Chao, buen fin de... Viernes, por fin. Viernes al fin. Mistral, ¿cierto? Por su color. Obvio. Y su sabor. Añejado en roble. Ideal para terminar la semana, ¿o no? Absolutamente. Por esas amistades que no sabías que existían y que desde hoy se comienzan a añejar, Pico Mistral añejado en roble.